Efectivamente, el cambio era evidente con tan solo mirar su milpa. Estamos plantando más de ese que da el elote grueso así. Pues como ahorita acaba de venir un cliente, ya se llevó cinco pesitos de cilantro. Regresamos al hogar de Aurelio, Mila y Emanuel. 115 días después de retratar cómo se vivía el inicio del coronavirus en las zonas rurales de México. Aquí mucha gente nos curamos con plantitas, con hierbitas, porque nosotros no tenemos para un doctor caro. Volvimos para saber cómo pasaron estos cuatro meses sin empleo y de quedarse en casa. Hola, ¿cómo está? Gracias a Dios. Oiga, ¿cómo creció esto? Mire, creció bien rápido. Creció todo. Ya tenemos elote. Tan precioso. Este es el mejor elote. No hemos conseguido nada de empleo, todos dicen que está cerrado. No hay. Pero sobre todo regresamos conmovidos por un mensaje que nos envió Emanuel. Hola, ¿cómo está? Espero que esté bien, bastante bien. Hoy le presento, gracias TV Azteca. Teníamos curiosidad de cómo desde esta casa con milpa, vida rural y con solo primaria y secundaria, Emanuel de 14 años realizó, musicalizó, grabó, editó y dobló en otros idiomas el video como si fuera todo un profesional con estudios superiores. Vi que usted nos mandó un video, pero también le quise mandar uno. ¿Y cómo lo grabaste? Como en el video hay un montón de cambios de tomas, así como lo hacen en el programa de Malcolm, que todo fue grabado con una sola cámara. Pues también hice mi video así. Pues yo pues, primero pues grabé esta toma, así. Hola, ¿cómo está? Espero que esté bien, bastante bien. ¿Y quién te enseñó a grabar? Nadie. ¿Cómo aprendiste? Echendo a perder. Después esta toma ya cambió, pues allá. Gracias por haber venido Carolina Rocha. En casa no hay computadoras, tampoco en la comunidad existen cafés internet, pero en la primaria tuvo un curso que se volvió en el favorito. Y él siempre sacaba 10 o 9 computaciones en inglés, siempre, pero acá pues ya fue diferente, acá no, no hay ese servicio. Cuando me dice acá es en Santana. En Santana, sí, aquí en Santana. O sea, en primaria sí tuvo, pero en secundaria no. En secundaria ya no. Emanuel es tímido. Oye, Emanuel, ¿y cuántos teléfonos tienes? Uno que sirve. Aún así, nos lleva de cuarto en cuarto a velocidad de vértigo a través de su proceso creativo. Es muy inteligente. Él, este, que iba al kinder, él sabía el de cifras de números. Lo ponía en ejemplo con otros niños de tercero o cuarto. Él aprendió a leer solo, yo nomás le dije, junto hasta el letra con él se fue más una palabra y él solito. Con el dinero que nos dieron, hicimos un montón de cosas. Su elocuencia, toma tras toma, es el vehículo con el que ha encontrado una forma de expresarse de manera fluida. De aquí se divide en cuatro tomas. Cómo plantar más maíz. Cómo plantar más maíz. Y el que estaba, pues, ya creció. Su fuerte son los idiomas. Y vaya que sabe de eso. Chao, ¿cómo estáis? Espero che bene, molto bene. Yil, balaello. La adicción y el lenguaje han sido un talón de Aquiles, más no un obstáculo. Nosotros no lo tenemos para médicos particulares. Como mi hijo que tiene su... Yo le he dicho que no es un problema, pero él estaba en tratamiento en el seguro. Pero ya por todo lo que pasó, se quedaron las citas. Pues, bueno, eso que ya dijo, pues, mi mamá, de que iba a una terapia... Una terapia de esto, del lenguaje. Nomás que como ya se caducó, se dio de baja la terapia, porque ya la cerré esas cosas. Y después, pues, eso porque no podía respirar bien, pues, también iba a pesar del seguro. ¿Por qué eres muy tímido? Algo así, eso, eso, eso. ¿Y en los videos eso ya no te da? No, no, porque como los hago solo. Sus padres se admiran de este talento, aunque se trate de un mundo que les es lejano, distante. ¿Cómo puede hacer eso? O sea, grabar en cuatro partes en el cel, no sé, yo no entiendo. O así, no sé de quién sacó la inteligencia, pero seguro que de mí no. Había de sus antepasados. Ahora sí que nosotros no sabemos lo que él sabe. Nosotros no sabemos manejar el celular así como él. Apenas con trabajos podemos contestar, porque ni mensajes no sabemos. Emanuel es un autodidacta, un talento nato. Toma el teléfono y con habilidad recorta y crea una escena en segundos. Nunca me los cobría botas para poder estar a la moda. Nos muestra materiales. Espero que sí saben. Tiene canal de YouTube. Tu canal es del gato. No, de diferentes cosas. Nomás subo cosas porque sí. Aquí han sido días difíciles. Sin trabajo, con clases a distancia, con carencias. Pero abundante como la tierra que vio crecer el maíz. La imaginación de Emanuel. Emanuel, sin límites. Y su futuro lo vamos a seguir de cerca. Porque de él queremos ver, observar, crecer y aprender. El pueblo y sobre todo la familia de Aurelio y Emanuel es la mejor familia. Porque yo me voy con elote de Arrimontón. Mi betabel más hermoso que voy a hornear. Granadas. Y sobre todo lo más bonito, el cariño de esta familia. Y tengo un futuro diferente que el de nosotros. Entonces yo me imagino, pues, ya diferente. Ya como, bueno, como estamos nosotros. Y que se encuentre un trabajo donde tenga más posibilidades. Un mejor futuro. Mejor pagado. Entonces hay que estudiar hasta donde se pueda montar. Pero que lo aproveche.